El modelo de valor en riesgo El valor en riesgo no es un concepto que emane de la nada, pues surge de la aplicación de los principios de la teoría de la cartera a la gestión y valoración del riesgo. El valor en riesgo es un concepto de referencia obligatoria cuando se plantea la cuantificación del riesgo de mercado. De este modo, instituciones internacionales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea e importantes empresas del ámbito financiero como JP Morgan consideran que el VAR es una pieza clave a la hora de medir el riesgo de mercado. El VAR de una cartera es la mínima pérdida esperada para un horizonte temporal y nivel de confianza determinado, medido en una moneda de referencia específica. De esta definición que ya se mencionó, se desprende pues que el VAR es ante todo una estimación estadística y como tal requiere el establecimiento a priori de una serie de parámetros que ya se mencionó. Dentro de los métodos de estimación encontramos al VAR paramétrico, pues se dice que el valor de los activos financieros se estima con modelos de evaluación, cuyas variables financieras se denominan factores de riesgos. Estos elementos se incorporan en los modelos de evaluación de acuerdo al tipo de activo y fluctúan en función al mercado, provocando plusvalías y minusvalías. También tenemos al VAR no paramétrico. La simulación histórica en este término es un método simple para la predicción del riesgo y se basa en la suposición de que la historia se repite. Donde se espera que uno de los retornos pasados, observados, pueda ser el próximo retorno. Cada observación histórica tiene el mismo peso en la previsión de simulación histórica. ¿Cómo afecta el VAR a mi cartera de inversiones? Conocer este indicador permitirá al inversionista asignar una medida monetaria al riesgo inherente de una posición determinada. La pérdida estimada de la cartera de inversión y así vislumbrar el porcentaje o cantidad que estaría dispuesto a perder por los movimientos adversos de los mercados del valor de su cartera. Por ejemplo, cuando invierto en un fondo de inversión con un VAR 5, estoy dispuesto a asumir una pérdida máxima de un 5% en un año. Gracias. 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 Gracias.